la estrella de siloé que nació el 17 de diciembre de 1973 iluminando imponente mente toda la barria de la comuna 20 más conocida como la montaña mágica de siloé y gran parte de la ciudad santiago de cali donde se puede divisar este icono que no solamente es 19 sino de cali de colombia la estrella de siloé gracias al profesor amendo marlona palacios y al gerente en cali el 73 mendoza durán